Los mercadillos piden más flexibilidad de horario para montar los puestos y modernizarlos para hacer frente a la bajada de ventas que están notando desde que empezó la crisis. Así se desprende de los datos lanzados por la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, que recientemente ha anexionado a la Unión Patronal de Comercio Ambulante. Aseguran que las ventas han bajado un 50% y que una buena medida para revitalizarlas sería que los ayuntamientos permitieran a los mercadillos abrir más allá del horario de mañana y que posibilitarán instalar los puestos en los nuevos barrios construidos recientemente. Pero también quieren modernizarse y apuestan por la instalación de lectores de tarjetas para facilitar las transacciones económicas más allá del monedero. Además, desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos confían en que la integración de la Unión Patronal de Comercio Ambulante suponga un empujón para mejorar las condiciones laborales de los mercaderes de los rastrillos y que hagan a estos comercios más competitivos.